Paren todo, absolutamente todo lo que están haciendo, porque nos acabamos de enterar que Bryan Cranston y Aaron Paul, los actores que le dieron vida a Walter White y Jesse Pinkman respectivamente en la serie Breaking Bad, que por cierto este 2018 cumplió 10 años, están dando el rol en nada más y nada menos que Oaxaca, uno de los muchos bonitos estados que conforman nuestra República Mexicana. A través de Facebook un chico llamado José Espinosa publicó un par de selfies donde aparecen ambos actores, que hace unos días estuvieron presentes en la Comic Con para hablar sobre algunas curiosidades de la serie por su aniversario, en las calles de Oaxaca, seguramente disfrutando de las fiestas de la Gelaguetza, las cuales iniciaron el pasado 21 de julio. ¡Qué envidia! Ya queremos irnos para allá ahora mismo. Vean las fotos con sus propios ojos, amixes, a comparación de la visita de Meryl Streep en San Miguel de Allende en marzo de este año, parece ser que José Espinosa es la única persona en México que hasta el momento posee una foto con Bryan Cranston y Aaron Paul, lo que nos hace morirnos aún más de la envidia, pero si nos equivocamos y tienen una foto con los actores, echándose unos mercales o un rico chocolatito, no duden en hacérnoslo saber. La serie Breaking Bad, esa que nos contó la historia de Walter White, Bryan Cranston, un profesor de química que es diagnosticado con cáncer y decide usar sus conocimientos para crear anfetamina, se estrenó en el 2008 y aunque finalizó cinco años después hasta el momento sigue siendo una de las favoritas de la gente en el mundo de las series de televisión. Por otro lado, el elenco de la producción se juntó el 19 de julio en la Comic Con 2018, que se celebró en San Diego, California y donde los actores aprovecharon para contar algunas anécdotas y experiencias que la serie les dejó en sus cinco temporadas. Pero no todo fue bonito para los fans pues cuando a Cranston le preguntaron si le gustaría que la serie regresara en un futuro, él fue muy directo al respecto y dijo que no le gustaría que eso pasara, estamos muy orgullosos de nuestro show y de Better Call Saul. De alguna manera, es mejor dejarlo en paz. No quiero meterme con eso. Fue la oportunidad perfecta que cambió todas nuestras vidas. Cambió muchas vidas en nuestro programa. Por otro lado Aaron Paul, quien le dio vida a Jesse Pinkman en la serie, elogió la química que tiene con Cranston, y hasta mencionó que a menudo es blanco de las bromas de Brian por la muerte de su personaje. ¿Quién ya está llorando por no estar en Oaxaca ahora mismo?